¡Cocomelon! ¡Cocomelon! El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. ¡Sí! El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja tenía un cerdo, ia, ia, o. Con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, oink en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. ¡Sí! El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja tenía un elefante, ia, ia, o. Con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, oink en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Pero los elefantes no viven en las granjas. ¿Ah? El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja tenía un pez, ia, ia, o. Con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, oink aquí, oink allá, oink en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. ¡Sí! El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja tenía animales, ia, ia, o. Con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, oink allá, oink allá, oink allá, oink allá, oink allá. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. ¡Bien! ¡Sí! ¡Cinco! ¡Cinco animalitos saltando en la cama. Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él le aconsejó. ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama. ¡Sí! ¡Cuatro! Cuatro animalitos saltando en la cama. Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él le aconsejó. ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama. ¡Sí! ¡Tres! ¡Sí! ¡Tres animalitos saltando en la cama! Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él le aconsejó. ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama. ¡Sí! 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 ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama ¡Uno! ¿Para mí? Un animalito saltando en la cama Él cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él la consejo ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama No hay animalitos saltando en la cama Todos se durmieron y el juego terminó El doctor llamó a mamá y ella contestó ¿Hola? No hay animalitos saltando en la cama Salir, salir Quiero una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y pueda bajar Donde también yo pueda jugar Yo pueda jugar Salir, salir Salir, salir Que aburrido estoy Salir, salir Que aburrido estoy Quiero una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y pueda bajar Que no tenga barras y pueda bajar Que no tenga barras y pueda bajar Donde también yo pueda jugar Yo pueda jugar Sí, 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 sí Yo pueda jugar, yo pueda jugar. Cambiar, cambiar, su cama hay que cambiar. Elige una cama de verdad igual a la de mamá y papá. Que no tenga barras y puedas bajar donde también tú puedas jugar, tú puedas jugar. Tengo una cama de verdad igual a la de mamá y papá. Que no tenga barras y puedas bajar donde también tú puedas jugar, tú puedas jugar. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar. El día está soleado, es genial para jugar. Siempre es divertido en la piscina estar. Así que salta al agua, lo vas a disfrutar. A saltar al agua, tú, 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 asaltar al agua, tú, 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 asaltar. Y aguantar sin respirar, tú, tú, y aguantar sin respirar, tú, tú, y aguantar. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar. El día está soleado, es genial para jugar. Siempre es divertido en la piscina estar. Así que salta al agua, lo vas a disfrutar. Y a flotar con calma, tú, 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 y a flotar con calma, tú, 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 y a flotar con calma, tú, 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 a flotar. Y a soplar burbujas, tú, 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 y a soplar burbujas, tú, 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 y a soplar burbujas, tú, 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 a soplar. Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar. El día está soleado, es genial para jugar. Siempre es divertido en la piscina estar. Así que salta al agua, lo vas a disfrutar. Y a mover las piernas, tú, 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 y a mover las piernas, tú, 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 y a mover las piernas, tú, 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 a mover. Y a mover los brazos, tú, 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 y a mover los brazos, tú, 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 y a mover los brazos, tú, 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 a mover. ¡Gracias! Como magia Brotarán Y muchas plantas Crecerán Tomemos nuestras palas Extienden tierra alrededor Y así el terreno preparar Crescan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Plantemos nuestras semillas Agujeros hay que hacer Y las semillas sembrarás Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Pongámosles un poco de agua ¿Les gustará el jugo de manzana? Agua necesitarán El riego es fundamental Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Crecen, crecen, ya saldrán Nuestras plantas bailarán Como magia Frotarán y en el jardín florecerán ¿Sabían que las plantas también deben comer? ¿Les gustará mi emparedado de mantequilla de maní? Las plantas tienen que comer Del sol nutrientes obtendrán Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Nos vamos a divertir ¿Pero cuándo saldrán las plantas? Sean pacientes, ya saldrán Un día felices brotarán Crezcan, crezcan sin parar Nos vamos a divertir Crecen, crecen, ya saldrán Nuestras plantas bailarán Como magia Frotarán Y en el jardín florecerán ¡Diez! Había diez en la cama Y el pequeño dijo A voltearse A voltearse A voltearse Todos dieron la vuelta Y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeño dijo A voltearse A voltearse Todos dieron la vuelta Y uno se cayó ¡Siete! Había ocho en la cama Y el pequeño dijo A voltearse A voltearse A voltearse ¡Cinco! 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 Había cinco en la cama Y el pequeño dijo A voltearse A voltearse A voltearse ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Había uno! Había uno en la cama y el pequeño dijo ¡Estoy solo! ¡Ahora extraño a mis amigos! Había uno en la cama y los demás le dijeron ¡Ven! ¡Ven! Se acercó y todos se sintieron bien Buenas noches, buenas noches ¡Ven! 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 ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jodita, ¿dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jodita, ¿dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jodita, ¿dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jodita, ¿dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jodita, ¿dónde puede estar él? ¡No! 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 ¡ ¡Olé, olé, olé! Vamos ya a jugar, jugar, jugar En dos equipos Vamos ya a jugar, jugar, jugar En dos equipos ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Usemos los pies, pies, pies Pero no las manos Usemos los pies, pies, pies Pero no las manos ¡Olé, olé, 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 olé! Vamos a patear, patear, patear Patear el balón Vamos a patear, patear, patear Patear el balón ¡Olé, olé, 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 olé! Y el balón pasar, pasar, pasar Pasar el balón Y el balón pasar, pasar, pasar Pasar el balón ¡Olé, olé, 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 olé! Hagamos una pinta, pinta, pinta Para lejos llegar Hagamos una pinta, pinta, pinta Para lejos llegar ¡Olé, olé, 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 olé! Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol Anotemos ya, ya, ya Marquemos un gol ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Ovejita negra Ya tienes nada Sí, tres bolsas atiborradas Para el maestro Para la dama Y para el chico al final de la cuadra, ovejita negra, ya tienes lana. Sí, tres bolsas a ti borradas. Oveja celeste, ya tienes lana. Sí, tres bolsas a ti borradas para el maestro, para la dama. Y para el chico al final de la cuadra, oveja celeste, ya tienes lana. Sí, tres bolsas a ti borradas. Sí, tres bolsas a ti borradas para el maestro, para la dama. Y para el chico al final de la cuadra, ovejita rosa, ya tienes lana. Sí, tres bolsas a ti borradas. Sí, tres bolsas a ti borradas para el maestro, para la dama. Y para el chico al final de la cuadra, ovejita blanca, ya tienes lana. Sí, tres bolsas a ti borradas. Habían tres cerditos, hambrientos, hambrientos, hambrientos. Y sus barriguitas, ruñan, ruñan, ruñan. Un lobo muy tramposo, espiaba, espiaba, espiaba. Y da un hambriento. ¡Aú! Este cerdito fue al mercado a comprar frutas y demás. Este cerdito fue al mercado, pero el lobo dijo son y así huyó. Este cerdito en casa se quedó, y un delicioso pastel horneó. Este cerdito en casa se quedó, pero el lobo dijo es mío y huyó. Este cerdito tenía un rostril, y se disponía a hacer un picnic. Este cerdito tenía un rostril, pero el lobo dijo es mío y huyó. Estos cerditos no tienen nada, el lobo tomó todo y huyó. Estos cerditos no tienen nada, así que crearon un plan, plan, plan. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. El lobo hambriento cenarán, pero ellos lo evitarán. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. El lobo tramposo dijo guau guau guau. Hambriento y solo se quedó. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. Los tres cerditos exclamaron. Los tres cerditos exclamaron. We podrán cenar. Yum, yum, yum. Vamos a enseñar y suscribir ¿Qué cante de reglas? Día de diversión, de juegos y de mucha acción. Y si cansado tú estás, es hora de descansar. A descansar, a descansar, una siesta hay que tomar. Debo quedarme en silencio y así dormir y descansar. Día de diversión, de juegos y de mucha acción. Y si cansada tú estás, es hora de descansar. A descansar, a descansar, una siesta hay que tomar. Cosas tranquilas y en silencio para estar en paz. Y descansar. Día de diversión, de juegos y mucha acción. Y si cansado tú estás, es hora de descansar. A descansar, a descansar, una siesta hay que tomar. Cosas tranquilas y en silencio para estar en paz. Y descansar, guardar con rodillas y descansar. Y descansar. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Cuando algo quieres ya, ¿cómo lo pedirás? Por favor. Si lo logras conseguir, ¿qué debes decir? Gracias, gracias, gracias. Por favor y gracias, por favor y gracias, son las palabras que hay que decir. Por favor y gracias, por favor y gracias, hay que ser gentil. Si la ayuda quieres tú, ¿cómo la pedirás? Por favor. Si te logran ayudar, ¿qué debes decir? Gracias, gracias, gracias. Por favor y gracias, por favor y gracias, son las palabras que hay que decir. Por favor y gracias, por favor y gracias, hay que ser gentil. Cuando algo quieres ya, ¿cómo lo pedirás? Por favor. Por favor. Por favor. Si lo logras conseguir, ¿qué debes decir? Por favor. 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 Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Entra en el saco y salta ya, y salta hasta ganar. Entra en el saco y salta ya, y salta hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma una bolsa y lanza ya, y lanza hasta ganar. Toma una bolsa y lanza ya, y lanza hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma el testigo y corre ya, y corre hasta ganar. Toma el testigo y corre ya, y corre hasta ganar. Salimos al campo hoy, a jugar y a correr. La pasamos genial, al disfrutar del campo especial. De acuerdo a todos, es hora de aprender el alfabeto. A, B, C, D, E, E, P, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. U, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Ahora sé el A, B, C, y lo cantaré esta vez. A, B, C, D, E, P. No, 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 no. A, B, C, D, E, B, C, A, B, G, A, B. O, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, X, G, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Ya sabes, la veces, ahora canta lo tangue. Cuando algo haces mal, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento. Si haces mucho ruido, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Si derramas algo así, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento. Si tropiezas a mamar, ¿qué debes decir? Disculpa, 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 disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Cuando algo haces mal, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento. Si haces mucho ruido, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Si derramas algo así, ¿qué debes decir? Si derramas algo así, ¿qué debes decir? Lo siento, lo siento, lo siento. Si tropiezas a papá, ¿qué debes decir? Disculpa, disculpa, disculpa. Disculpa, disculpa, disculpa. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Son las palabras que debes decir. Lo siento, disculpa, lo siento, disculpa. Corteses debemos ser. Se ha asustado, triste estás. Siempre están mamá y papá. Un lugar al que puedes ir. Para sanar y compartir con amor. Aquí en mi corazón, con cariño y mucho amor. Busca un poco y verás muchas caras que te harán sentir feliz. ¿Qué te hace feliz? Las cosquillas de papá, feliz me hacen. Los abrazos de mamá, feliz me hacen. Los besos del abuelo, feliz me hacen. Cuando Bingo se divierte, feliz me hacen. Aquí en tu corazón, con cariño y mucho amor. Busca un poco y verás muchas cosas que te harán sentir feliz. ¡Feliz! ¿Qué te hace feliz? Un fuerte construir, feliz me hacen. Una cama de almohadas, feliz me hacen. Una cama de almohadas, feliz me hacen. Estar a salvo en nuestro fuerte. Feliz me hacen feliz, feliz me hacen. Feliz me hacen. Las estrellas al brillar, feliz me hacen. Aquí en tu corazón, con cariño y mucho amor. Busca un poco y verás muchas cosas que te harán sentir feliz. ¡Feliz! ¿Qué te hace feliz? Abrazar a mi oso te di, feliz me hace. Un beso antes de dormir, feliz me hace. Chocolate al merendar, feliz me hace. Momentos como estos, feliz me hace. ¡Feliz! 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 Si asustado o triste estás, siempre están mamá y papá. Un lugar al que puedes ir para compartir con amor. Los dinosaurios vivían aquí, eran ovíparos, eran fuertes y gigantes, los vas a conocer. ¡Tiranosaurios! ¡Tiranosaurios! ¡Tenodáctilo! ¡Parasaurio! ¡Ultrasaurio! ¡Etebosaurio! ¡Triceratons! El tiranosaurio es el mejor, el gran depredador. ¡El gran depredador! ¡Feliz! 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 Geratops! Geratops Tierno es Muy lindo e ideal Con su cresta Y sus cuernos Carga al rugir ¡Vaa! ¡Vaa! ¡Va! ¡Vaa! ¡Va! ¡Vaa! Yo soy la señorita Appleberry. 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 A, doble, P, L, E, B, E, doble, R, Y. Appleberry. Appleberry. Esa soy yo. Mi maestra es la mejor. No hay comparación. Mi maestra es la mejor. Por su ayuda y protección. Siempre nos cuenta historias y nos da mucha atención. Cuando hay algo que olvidamos, nos lo enseña con amor. Mi maestra es la mejor. No hay comparación. Mi maestra es la mejor. Por su ayuda y protección. Nos ayuda a conocernos y entre todos compartir. Para que al entendernos nos podamos divertir. Su nombre es señorita Appleberry. 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 A, doble, P, L, E, B, E, doble, R, Y. Appleberry. Appleberry. Esa soy yo. Mi maestra es la mejor. No hay comparación. Mi maestra es la mejor. Por su ayuda y protección. A veces me tropiezo y comienzo a llorar. Con su amor y su cariño yo comienzo a sanar. Mi maestra es la mejor. No hay comparación. Mi maestra es la mejor. Por su ayuda y protección. Me gusta enseñarnos a cantar y a bailar. Tiene pasos muy graciosos. Nos da mucha diversión. Su nombre es señorita Appleberry. 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 A, doble, P, L, E, B, E, doble, R, Y. Appleberry. Appleberry. Esa soy yo. Mi maestra es la mejor. No hay comparación. Mi maestra es la mejor. Por su ayuda y protección. Si algo yo derramo, me ayuda a limpiar. Todo lo hace con cariño. No hay ninguna igual. Todo lo hace con cariño. No hay ninguna igual. Los colores son magníficos. Brillantes y bellísimos. Rojo, naranja, amarillo y azul. Con verde y el búrgura. Agamos gelatina con los colores primarios. ¿Colores primarios? ¿Colores primarios? Rojo, azul y amarillo. Son colores primarios porque los usamos para hacer todos los demás colores. ¡Bien! Hagamos gelatina con los colores primarios. Hagamos gelatina amarilla, azul y roja. Rojo, como la cereza azul. Muy fresco es, amarillo. Es muy brillante como la luz del sol. Configuremos el temporizador y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina. ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores son magníficos. Brillantes y bellísimos. Rojo, naranja, amarillo y azul. Con verde y el búrgura. ¡Hagamos gelatina con los colores secundarios! ¿Colores secundarios? ¡Sí! Naranja, verde y púrpura son colores secundarios porque están hechos de colores primarios. ¡Bien! ¡Hagamos gelatina con los colores secundarios! ¡Hagamos gelatina verde, naranja y púrpura! ¡Espérenme! ¡No tenemos esos colores! Con azul y amarillo haces verde, con rojo y amarillo, naranja tendrás. Púrpura con rojo y azul, mezclar colores es diversión. Configuremos el temporizador y esperemos a que se enfríe nuestra gelatina. ¡Sí! ¿Listos para ver su gelatina? Los colores son magníficos, brillantes y bellísimos. Rojo, naranja, amarillo y azul. Con verde y el búrgura. ¡Bien! 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 ¡Bien!